¡Hola! ¿Cómo están guapos y guapas que me visitan hoy a mi canal? Bueno, este es un maquillaje muy sencillo, muy veraniego, como dicen por ahí, de verano. Los colores de los ojos son moraditos, colores huequito, muy bonitos, las sombras son nacaradas y usé todos que son neutras, los labiecillos en color fucsia o fucsia, como le digan en su país o en su lugar de origen. Y pues bueno, les invito a que se queden hasta el final y disfruten este maquillaje, se los hice con mucho cariño y les mando besos. ¡Bye! Niñas, pues vamos a empezar con este tutorial de ojos moraditos. Voy a empezar tomando una sombrita beige para iluminar el huesito debajo de la ceja, de esta manera. Bien, después tomo mi brochita y busco una sombra cafecita neutra, sin brillitos, para iluminar mi ojito, mi cuenca del ojito. Bien, después busco mi sombra moradita, amoratada y la voy a poner justo en el pliegue, en el pliegue arribita de la cuenca de mi ojito. Solamente ahí voy a difuminar bastante bien, voy a tomar una sombra huesito y la voy a poner justo solo en el centro de mi párpado móvil, justo abajito de lo moradito que puse, solo en el centro. Con la otra brocha voy a difuminar muy bien, para que los colores se integren, el color huesito, el cafecito y el moradito. Tomo un poquitito de sombra negra, nada más para darle un poco más de intensidad a la sombra moratada, que se vea la sombra. Voy con el café otra vez y voy a difuminar muy bien, para que se integren los colores. Delineador en gel. Aplico despacio, voy a hacer una línea de gatito muy delgada y muy sencilla. Aquí termino. Ahora sí, mi línea de gatito. Voy a jalar la línea hacia arriba. Y voy reintegrando con la línea recta que acabo de hacer. Y así queda. Ilumino mi ojito por debajo. Rimmel. En zig zag, de abajo hacia arriba, para que se integre bien la máscara y no nos queden grumos. Aplico varias capas. Después mis labios con este color fucsia o fucsia o fuchsia. Tiene varias monedas de decírsele. Yo le digo fucsia. Y voy coloreando mis labios. Esta vez no quise usar delineador de labios. Vamos con mis cejas. Combino café con negro para obtener mi color deseado y que no se vean tan exageradas las cejas. Yo solamente me las hago así. No me gusta con lápiz, la verdad. Después peino con un cepillito. Y eso fue todo. Y bueno niñas, espero les haya gustado mucho. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Desde aquí les mando un besototote y un beso, un abrazote. Y bueno, comentenme si es que quieren ver algo en especial. Si no, yo les voy a estar subiendo más o menos lo que ahorita está ad hoc, como dicen por ahí. Espero les haya gustado el maquillaje para que lo recreen. Es muy sencillo. Y pues bueno, yo me despido. Nos vemos en otro video y adiós. Chao. Bye.